57 años, María Guadalupe Rebollar Robledo, llamada Tlalpan. Desde pequeña, oigo al señor Héctor, me encantan. La doctora es una magnífica psiquiatra o psicóloga. Felicito al señor Mario Méndez y la maestra Adela, mis mejores deseos para todo el programa. De Morelia se reporta en Michoacán, civiles armados imponen su ley a bordo de patrullas o en autos particulares, hombres que portan armas largas y cortas, recorren como vigilantes, revisan y detienen, bajo el amparo de la estrategia que viene aplicando el Comisionado Federal para la Seguridad, Alfredo Castillo, pero ya hay quejas ciudadanas tanto por confundirse con sicarios como por supuestos casos de extorsión. Se volvió, como decíamos ayer, un enigma Michoacán. ¿Quién será tú? Pues, a lo mejor hasta uniformados desconfías de ellos. Sí, ahí sí, ya que no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ni la estrategia de combate a criminales con civiles armados para la delincuencia. La capital michoacana lidera una incidencia delictiva de 113 municipios en Michoacán, arriba de Apatzingán, Tepaltepec, Zamora, Zitácuaro o Lázaro Cárdenas, que estaban en poder del crimen organizado. Según la Procuraduría de Justicia del Estado, 38,500 delitos cometidos entre agosto de 2013 y julio de 2014 en el territorio. Nomás en Morelia, 14,400. Le siguen Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán y algunas regiones más de Michoacán, señalan altos índices. Es que no sabes para dónde hacerte. Mira, mencionaste que ni la estrategia de civiles armados rinde frutos. Y los civiles que estaban armados y que estaban rindiendo frutos los encuadran en un marco de legalidad y les quitan el título de autodefensas. Después se descubre que posiblemente dos de estos estén vinculados con el narcotráfico. ¿Fue bueno ponerlos en un marco de legalidad? ¿Fue malo porque era una forma de debilidad del gobierno al permitir que un grupo de forajidos pudiera más que las Fuerzas Armadas? ¿Qué están haciendo ahorita? Eran los que conocían el terreno, conocían a los delincuentes, estaban identificados con todos los caminos, tenían armas de alto poder, tenían las ganas de hacerlo. Cuando te encuadran y te limitan, se desactiva esa motivación y te conviertes en un burócrata más. Qué lástima, pero pues quisieron parar antes de que se les atribuyera un éxito total a los autodefensas, superando a la Marina y al Ejército y a la Policía Federal, y eso no estaba bien en cuanto a publicidad y promoción. Imagen, pero la naturaleza del hombre cuando ve expuestas sus máximas posesiones, sus mujeres y sus tierras, va a reaccionar con ese instinto de justicia. Y ellos vieron cómo y de dónde, pero se armaron, se organizaron. Aquí no había paramilitares, aquí no había grandes equipos de comunicación, aquí solo había ganas de defender su patrimonio, sus posesiones y a sus mujeres. Y como conocían la diferencia entre los hombres de bien y los malditos, tenían la ventaja de actuar sobre terreno firme. Acuérdense que cuando Zapata o Villa tomaron las armas también, y otros no, pero del mismo origen, tenían la ventaja de conocer el territorio en el que se desenvolvían. Claro, y además contaban con la empatía del pueblo, es la vista del cóndor, del águila, desde arriba la visión que pueden tener en un territorio conocido, delimitar muy bien su presa e ir tras ella, pero no. No, yo creo que aquí se manejaron muchos intereses de tipo político, de imagen y de control, de manejo de autoridad, pero para ejercer la autoridad se necesita inteligencia, talento y una dosis de humildad. Para completar el desastre que estamos aquí pintando, como un mural en donde no están las cosas en orden, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas y las alcaldesas de Páscuaro y Huétamo fueron arrestados ayer después de aparecer dos veces en la, ¿cómo dice López Orica? Medioteca. Medioteca. No, pero de Tutateca. Tutateca. ¿Eh? Tutateca. Tutateca, andame. Sí, 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 eso dice. Aparecen cuando menos dos veces en videos conservando Gómez Martínez la tuta, líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios. Los detenidos son Arquímedes Oseguera Solorio, que era presidente de Lázaro Cárdenas, Salma Carrum Cervantes, Páscuaro, y Huétamo Dalia Santana Pineda. Los tres serán procesados por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Son tres, por si no les basta un botón de muestra, pero lo que es realmente alarmante es pensar en quién sigue y van a tener que esperar las autoridades mayores a que la tuta los denuncie o están investigando por su cuenta. O también la otra pregunta, ¿se siguen reuniendo con la tuta? ¿Sigue actuando la tuta como poder de hecho en la zona? Eso no se sabe porque las tomas no tienen fechas, Mario. Así que no puede saber si fue ayer o fue hace tres años. Por eso es la pregunta, ¿qué tal si siguen, todavía siguen yendo a rendir pleitesía? Desde el momento en que el anterior gobernador, yo me imagino que supo que su hijo estaba en contacto con la tuta y que fuera un enviado, un intermediario o fuera por intereses personales, de ahí puedes esperar cualquier cosa. Y yo creo que esto va a ir en aumento. Yo creo que todavía faltan videos y de gente mucho más importante. Muy probablemente tenga por ahí unas guardado a este señor. Está dando así como que gotitas. Y aquel operativo del Michoacanazo no estaba tan desfasado. Les faltaba sustentar bien las investigaciones. Tener las pruebas o los testigos o las declaraciones, el dicho comprobable. Pero con esto, Michoacanazo y remichoacanazo, ¿cómo que no? No importa la fecha. Hoy por hoy son o eran presidentes municipales. Tú no te vas a entrevistar con un líder de la mafia si no eres alguien importante. Ellos ya eran presidentes municipales y fueron a negociar algo. Y no vas a entrevistarte con alguien, a exhibirte, si no llevas una ganancia secundaria. Y no era para tu municipio. Era persona, cuando menos proteger a su familia. Me parece muy largo ya este episodio dedicado a Michoacan. Quizá el principio fue aquel estallido de una granada o varias, que también eso se manejó con mucha discreción en una noche de fiestas patrias. Sí, es próximo el aniversario y creo que ese fue el primer aviso, primera llamada, primera. Y no hicieron caso. Algo hubo. Porque cuando el señor gobernador en ese momento llega, había plácemes en el estado, había cierta tranquilidad. Pero venía de un estado sordo, de una situación sorda, donde no se movía nadie, no se sabía nada. Muy controlado todo. Pero ¿sabes qué? Me imagino que realizó ese estallido. Un aplacamiento. Un doblamiento de las autoridades. Porque dijeron, no estamos jugando con ese hecho. Nuestras amenazas son no virtuales. Y hay de ustedes, si no, acatan nuestros procedimientos. Y tenían, estaban apoderados de todo lo valioso en Michoacán. De todo. Y algo se empezó a mover cuando llegue el señor gobernador. Estaba todo bajo control en los delincuentes. Y fue su estate quieto. Va en serio. En un acto en donde tú eres la principal figura, en un acto donde está el pueblo, y no nos va a importar. Y ese fue su estate quieto. Pero de ahí en adelante, todo vino en picada. Pobre Michoacán y pobre México. Y pobres gobernantes que han ido cediendo el mando. Y la situación, en vez de mejorar, se ha ido deteriorando todavía más. Y otro detalle que también nos llamaba la atención, es que cuando entraban los nuevos jefes municipales, estaban las arcas vacías en muchos municipios. No había fondos. No tenían ni para pagarles ya salarios pasados a los que habían sido los empleados. Mucho menos para dar un aguinaldo o para saldar nuevas deudas, nuevos compromisos. Ya desde ahí ya había un hoyo que llevaba arrastrando cada municipio, que tenía cada municipio. Y que cada vez se hacía más profundo, con más problemas, con menos dinero, menos recursos y problemas también en el campo, en todo. Bueno, pues mientras se echan campanas al vuelo en otros puntos, en Michoacán y otros lugares siguen cubiertos por una oscuridad digna de ser iluminada por la justicia y la paz y la vigilancia suficiente para que no vivamos con el alma en un hilo. Pues sí, desafortunadamente tenemos ya mucho tiempo viviendo con el alma en un hilo y las generaciones jóvenes nacieron con el alma en un hilo. No han conocido otro estilo de vida, no han conocido otro tipo de documentarios en cuanto a la economía, no han tenido la oportunidad de otro nivel educativo. ¿Nacieron en el deterioro? Mira, me están pasando unos documentos anteriores que nos ubican exactamente en las explosiones y muertes y decenas de heridos. Fue el 16 del 9 de 2008. Tuvieron que acercar la zona para tratar de poner a salvo a los asistentes a los festejos patrios en la plaza Melchor Ocampo de Morelia. Las fiestas del grito de independencia interrumpidas por dos explosiones en el centro de la capital que dejaron tres muertos y heridos. A ver... Se hablaba de más personas fallecidas. A las 23 horas la primera explosión frente a la catedral y palacio de gobierno en los momentos en que el gobernador gritaba las vivas a la patria. La segunda... Poco después, a cuatro cuadras de ahí, el gobernador entonces, Leónel Godoy, se reunió con su gabinete de seguridad. Después se movilizaron los tres niveles de gobierno para poner a salvo ordenadamente a la gente que había ido a la verbena popular y todavía hubo reportes de enfrentamientos a tiros en zonas cercanas al centro de la capital como resultado de la persecución de varias personas a quienes testigos llamaban los pelones. no se adjudicó nadie el hecho. Y después se detuvo a los supuestos responsables que siempre negaron su participación en los hechos. Que además no los detuvieron en Michoacán si no fuera del Estado. ¿Y eso qué? Porque ellos argumentaban que no habían estado allá. Ah, sí. Presentaron hasta lo que llaman coartadas, ¿no? Ajá. Sí. Por Guanajuato, no sé. Sí. Y ellos decían que nunca habían estado en... En Morelia. Sergio Medina Jiménez pregunta que a ver cuándo uno de nosotros aparece junto a la tuta. No, gracias. Pues yo sí. Yo también. Es mi profesión. Y lo entrevistaría. Y además, mi actividad tras los micrófonos daría una justificación plena. Claro. Y cualquiera de nosotros podría ser un enviado del programa para de viva voz recoger en este momento las impresiones que pudieran sacar. Al hombre le encanta aparecer en videos. Totalmente abierto. Sí, sí. Sí, se siente intocable. Se siente por encima de la ley y la justicia y todo. Sí, ha mandado videos con sus declaraciones. Es protagonista, pero en serio. Pero es que en el fondo es una burla para las autoridades constituidas legalmente en esa entidad y en este país. y en ese país. No se siente por encima de la ley y la justicia. No se siente por encima de la ley y la justicia. Gracias.